El Pajarito No me metería en puerta Quisiera y no quisiera No me metería en tu humillito Quisiera y no quisiera A llorar sin soledad Quisiera y no quisiera Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera A tu sombra uniera fuego Quisiera y no quisiera Pa' besarte en la boquita Quisiera y no quisiera Ay, lastima que ya no puedo ¡Way! 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 ¡Vamos! 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 ¡Canciones! ¡Canciones! En la palma de mi mano Quisiera y no quisiera Yo quisiera retratarte Quisiera y no quisiera Para cuando estés ausente Quisiera y no quisiera Alzar la mano y besarte Quisiera y no quisiera Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera Si un pajarito fuera Quisiera y no quisiera Me metiera en tu senito Quisiera y no quisiera Como un pañuelito en seda El pajarito Pajarito de los suelos ¿Cuál pajarito? El pajarraco El pajarraco El pajarraco ¡Vávanse! 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 ¡Lulita! ¡Dame platita! ¡Y esto es para ti! ¡Lulita! 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 Lunita, dame chiquita, Lunito Bota del barrio, pues enseñas tú, sin disfrutar Historiación, tú melón, qué dolor Oye Lunita, dame chiquita Ué, ué, ué Buscame confiado a pezzo Senza propio encontré calor Si es un bailo, vamos en la playa La chiquita, de esa horrible playa Lunita, dame platita Lunita, dame chiquita En un baile, la chiquita, la extraño La luz fugaz La historia es ya Súmelo De dolor Arriba, arriba, arriba Y en las tinieblas Los sureños Será tu luz Será tu luz Máser, máser, máser Máser, máser Máser, máser Por ser la lucha A desolación Máser, máser, máser Lunita, dame platita Lunita, dame chiquita Máser, máser, máser Máser, máser, máser Máser, máser lógico No es no nos Dentro, encontré el melón, por ser la lucha, a beso las guías Ay, 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 que quedó, ay, 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 que solución Aquí dentro, aquí en el sol, aquí en el sol